No tiene agrandote, por el entrano, empieza el toque, toque, moja, esta flor serana Bueno, pasamos y caballeros, vamos a tocar la última rolita en esta noche Porque se aproxima la participación del sonido Superlucky en ese bonito programa Así es que, con esta rola, con esta rola nos vamos Y viene el sonido Superlucky Apaga tu grabadora y sácala a bailar En esta noche Raspale, raspale si ve Raspale, como dice el viejo lesbiano Raspale, con la lengua de gato Vamos a bailar Viene Superlucky Tony Martínez Frende tu cámara Y ponte a grabar Todas las mujeres Y ponte a grabar Dale Juanito Vamos a bailar Y dice Venga para el pancho y el pinzón Chabal Chabal Vamos a bailar Baile muchachos Este ritmo de la costa Que quiere mucho amor Con micrófono Para que la bailes Para que la goces Que va a pachaza Todos los de la costa Donos los de la costa Este cubre Y los colombianos Este cubre Y la más viral Que va a pachaza Que va a pachaza Vamos a bailar Que se abra la rueda Que se abra la rueda Para que la bailes, te cubre guapachosa Para que la goces, te cubre guapachosa Y la forma estrella, te cubre guapachosa Del pueblito paisaje, te cubre guapachosa Y la pellita, que gole Este es mi sabor, un pesajero Rápoles, tú ya, Rápoles Para que la bailes, te cubre guapachosa Para que la goces, te cubre guapachosa El chapa guerrero, te cubre guapachosa Y el Juanito Laje, te cubre guapachosa Vamos allá, Colombia Colombia Y desde donde Bailen muchachos, esto es el ritmo de la costa Bailen muchachos, que se abra la rueda Lúcete, Peñita Lúcete Para que la bailes, te cubre guapachosa Tirando pasos Lo que aprendiste en la escuela de 10 dólares Lúcete, Peñita Guapachosa El pirata, trae a la cholondrina Para que la bailes, te cubre guapachosa La más viral Vamos allá, te cubre guapachosa Del pueblito paisaje Este cubre guapachosa Cumbia Este es mi sabor No sé qué Vamos allá, vamos allá Vamos allá Dale, Baila La hermosa Nalle Banda que te estuvo acompañando Viene el sonido Super Lucky ¿Cómo se dice? Y va de nuevo Mexicano Bandido Baila Baila